Bienvenidos a la unidad 3. La unidad 3 vamos a conocer acerca de los ICONTER, que son las reglas internacionales de los negocios. Vamos a aprender de cada una de estas reglas, sus implicaciones y qué compromisos tiene cada una de estas entre comprador y vendedor. Son reglas que ha estipulado la Cámara de Comercio Internacional para las costumbres comerciales. Debemos tener en cuenta que este año están en revisión y para el año 2020 saldrá una nueva versión. Para ello también tendremos que conocer acerca de la distribución física. Vamos a aprender de transportes, de seguros, liquidación de fletes. Cada una de las implicaciones que tiene liquidar un flete, conocer del peso real, peso volumen, del peso neto. De igual manera vamos a conocer acerca de la clasificación arancelaria de los productos, es decir, el código que utilizan las aduanas para llevar procesos estadísticos, para poder cobrar los impuestos de importación, o sea los tributos aduaneros, y poder conocer acerca del comportamiento del comercio internacional del país con respecto al mundo. Bienvenidos entonces a la unidad 3 y los invito a que realicen todas las actividades. Cualquier duda a través de los foros y a realizar todas lo que son actividades autónomas y actividades evaluativas. Bienvenidos.